Luego de que Wandy Guevara dio a conocer que Sergio Mayer intentó desbancar a su mánager en cuanto terminó la casa de los famosos, ahora Sergio Mayer dio su versión. En un reciente encuentro con la prensa, Sergio Mayer desmintió que hubiera intentado convertirse en mánager de Wandy Guevara. ¿Alguna vez han escuchado que yo haya sido mánager, que yo haya representado a alguien, nadie? Es más, le pedí a Joel, su mánager, que me representara, así de absurdo están las declaraciones. Yo soy empresario, soy productor, soy pragmático y hago negocios. Tras las declaraciones de Sergio Mayer, conductores del programa Hoy saltaron en defensa de la influencia. No sólo insistieron que su éxito es fruto de su personalidad, carisma y entrega, sino también aseguraron que gracias a ella brillaron los demás integrantes del Team Infierno. Quien buscó a Wandy Guevara fue Televisa para que entrara a la casa de los famosos México, no Sergio Mayer, es muy mala educación hablar de dinero y si se lo sigue ganando es porque la buscan a ella. Al final la marca es la que decide, no tú como empresario o mánager, continuó Tania Rincón. Tras las declaraciones, Galilea Montijo explotó en contra de Sergio Mayer y aseguró que el sol sale para todos y que debería de arreglar la situación con ella en privado. Me parece muy triste todo lo que está pasando porque tú, Sergio, más que nadie sabe que la vida, sobre todo en esto, nos vamos a encontrar y el sol sale para todos. Mejor no peleen, arreglen las cosas. Tiene sus teléfonos y seguir dando declaraciones es seguir estando en el ojo público, agregó Galilea Montijo. No olvides suscribirte y darle like, para más contenido.